Sebastián Calegari, pudiste pasar la primera ronda del torneo de Bucarés en la octava categoría. Un resultado mentiroso, como decíamos antes en la previa de la nota, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que costó un montón. Pareció mucho más fácil de lo que es el resultado. La verdad que fue un lindo peloteo para lo que es el nivel de la categoría. La verdad que fue un muy buen partido. ¿Tenías presión del público? ¿Tenías ahí un público atrás? Sí, sí, el domingo daba justo para venir con la familia. Así que, no, no, la verdad que... ¿Pero te gusta que te venga a ver? Bueno, sí, que es la primera vez, así que seguro van a seguir viniendo. Por lo menos si te tocan estas seis y más con este clima, me imagino que van a seguir viniendo. Va a estar lindo, aparte el club teléfono es muy lindo. La primera vez que vengo y la verdad que está muy bueno. Me parece perfecto. ¿Saben de tenis o solamente la gente de afuera? ¿Sabes de tenis o a medida que vos vas jugando se van viendo cómo es la regla y todo? No, no lo sabes. De hecho, la nena más grande, que tiene siete, está tomando clases ahí. ¿Próxima jugadora o no? Sí, ojalá. ¿Ojalá? Es el sueño del padre, pero no la vamos a presionar. Bueno, me parece perfecto. Y bueno, ¿a quién le querés dedicar esta victoria en el torneo de Bucaresta? Y bueno, va a ser redundante, pero a mi familia, a mi mujer y a mis dos nenas que lo vinieron a ver. Bueno, gracias por la nota, gracias por la buena onda y espero que sigan las victorias. ¿A ver? Claro, muchas gracias a ustedes. A ver, gracias a vos, chao, chao. Gracias. Gracias.